Bienvenidos a mi canal y también bienvenidas a mi casa. Ya saben que todos los videos yo los grabo aquí, que también es casa de todos ustedes. Pues el día de hoy les voy a enseñar a tejer un gorro y una bufanda con este hilo nuevo. Vean qué padre está. Es un hilo nuevo que salió apenas al mercado. Vamos a dar la lista de materiales de lo que vamos a ocupar. Antes que empecemos, quiero decirles que por favor compartan sus videos con todas sus amigas. Ahí abajo de su video, donde está viendo el video dice compartir. Píquenle para que lo compartan con los demás. Pues empezamos. Pues la lista de materiales para elaborar o para tejer este gorro y esta bufanda. Vamos a ocupar 300 gramos de lana que tenga un poquito de fantasía. Y a ver si la encuentran de esta forma, miren, que tienen unas como florecitas. Si no, pues nada más que sea de este grosor y que sea esponjadita y que sea ligera. ¿Sí? Pues vamos a empezar a tejer. Vamos a tejer con nuestros dedos. Recuerden que si no les gusta tejer con sus dedos, entonces búsquense un gancho del número 12 o del número 15. Pues vamos a empezar nuestras cadenitas. Hacemos una gacita, le damos vuelta y hacemos un punto corredizo. Y vamos a tejer cadenitas a lo largo que queramos nuestra bufanda. Por ejemplo, a mí me gustan larguitas. Entonces voy a tejer aproximadamente unas 100 cadenitas. Pues ya tengo mis 100 cadenitas. Entonces vamos a empezar a tejer nuestros medios puntos. Hacemos una cadenita más y empezamos a tejer en la segunda. Vamos a hacer un medio punto. Tienes hoyito arriba y abajo. Metes, sacas, cargas y sacamos dos. Y otra vez metes, sacas, cargas y sacamos dos. Así vamos a tejer toda la cadena. Debe de quedar flojito. Debe de ser en todas las cadenas. Se deben de quedar 100 medios puntos. Pues ya terminé mis 100 medios puntos. Terminando la vuelta, volteamos y luego, luego empezamos a tejer. Aquí vamos a coger las dos partes de la cadena para hacer el medio punto. Todos los demás vamos a tomar la parte de atrás de su cadenita. A ver, vamos a seguir haciendo el mismo medio punto, pero tomando de estas dos, nada más la parte de atrás. Y así nos vamos a seguir tejiendo. Aunque yo volteé mi tejido, siempre voy a tomar la parte de atrás. Entonces vamos a seguir vuelta, 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 hasta que tengamos el ancho que nosotros deseamos. En nuestra bufanda. Pues yo ya terminé mi bufanda, miren. Con mis medios puntos de costilla, tomando la parte de atrás. Acuérdense que el último debe de coger las dos partes de la cadena, el último y el primero, ¿sí? Pues ya cortamos aquí. Yo a esta no le voy a poner barbitas porque voy a hacer otro estilo de bufanda, simplemente así. Luego hay que rematar los hilitos entre metiéndolos entre el tejido. Bien, yo la quise delgada y larga para podérmela poner como si fuera un corbatín, ¿sí? Pues ahora ya vamos a dejar aquí nuestra corbata. Ahora vamos a tejer las cadenitas para nuestro gorro. Vamos a volver a empezar así. Tienen que tejer cadenitas aproximadamente unas 25. Te tiene que dar vuelta a tu cabeza. Yo ya terminé mi cadenita. Esto es lo que mide el contorno de mi cabeza. Entonces voy a cerrar con un punto deslizado para empezar a tejer en redondo. Vean, esta colita no la deben de tejer, es la que nos indica cuando empiece y termine la vuelta. Miren, este es el contorno de mi cabeza. Entonces vamos a empezar. Acuérdense que cuando se mide en su cabeza, les debe de quedar justa. No la hagan aguadita porque entonces les queda un gorro muy grande y no les va a gustar. Entonces que les quede justa la cadenita. Vamos a tejer un medio punto en cada cadenita, tomando la parte de abajo. Miren, tienen arriba y abajo. La parte de abajo es la que vamos a tejer. Ya está lista mi vuelta de medios puntos. Vean, ya terminé. Tenemos que checar que no esté torcida. Entonces hay que hacerle así. En caso de que estuviera torcida, lo único que hacemos es voltearla, corregirla. Y no importa que les quede una vueltecita acá, pero su tejido ya está bien. Entonces vamos a seguir tejiendo. No vamos a cerrar vuelta. Nos vamos a seguir así a la vuelta y vuelta en forma de caracol. Vamos a tejer cuatro vueltas. Ya tengo mis cuatro vueltas. Entonces ahora en la quinta vuelta vamos a tejer un punto doble. Punto doble quiere decir que vamos a tejer dos en el mismo hoyito. Y uno sencillo. En el que sigue dos. Y en el que sigue uno. Un doble, un sencillo. Así por toda la vuelta. Ya tengo mi vuelta de aumentos. Ahora, en las siguientes vueltas voy a seguir tejiendo uno, uno, uno en cada hoyito. Así vamos a seguir a la vuelta y vuelta. Más o menos vamos a tejer una cuarta. Que nuestro tejido nos llegue hasta que sea una cuarta. Entonces vamos a seguirle y ahorita nos vemos. Ya terminé. Ya más o menos un poquito más de una cuarta. Entonces ahora ya vamos a cerrar nuestro gorro. Lo vamos a jalar y metes y sacas. Sin cargar, ¿eh? Metes, sacas. Vas a sacar una lazada de cada punto de tu gorro. Metes y jalas. Metes y jalas. Me voy a ir un poquito más rapidito. Ya les enseñé. Como lo van a cerrar. Metes, jalas, metes, jalas. Ahorita que en lo que terminó mi vuelta les quiero platicar que fíjense que mucha gente de Chile me está llamando. Estoy súper contenta. De verdad es que les mando un beso y un abrazo a toda esa gente hermosa que me está escribiendo de Chile. No saben qué bonito me escriben y que les gustan mucho mis tejidos que ya los han realizado todos. Me siento súper orgullosa y me siento feliz de que todas mis amigas de Chile les están gustando todos mis diseños. Así que ya saben, amiguitas de Chile, ahí les ve este jueguito de gorro y bufanda para que ustedes lo hagan. Van a ver qué sencillo y qué fácil. Mucha gente también me dice que está tejiendo para vender. Pues este jueguito es ideal para que lo tejan y lo vendan porque es muy rápido, sencillo. Miren, cuando su dedito ya no dé vuelta, entonces ya hacemos trampa. Metemos nuestro dedo aquí y sacamos el punto y lo subimos aquí. Es un poquito difícil porque hay que mantener todos los puntos en el dedo, pero sí se puede. En caso de que no pudieran, se pueden ayudar de un gancho, pero como ustedes quieran. Miren, van haciendo trampitas. A mí ya me faltan poquitos, vean. Lo meten aquí, lo sacan, lo meten, lo sacan. Ay, ya me está costando un poquito de trabajo. Vamos a hacer el esfuerzo para que quede. Lo van apretando bien, bien, bien. Hay muchas amigas que tienen sus dedos muy pequeñitos. Entonces, si las entiendo y sé que les cuesta trabajo. Entonces, pueden ocupar un gancho grueso para poder cerrar su gorro. Miren, ya tengo todos los puntos agarrados. Entonces, ahora sí, deben de estar flojitos para que lo puedan sacar fácil. Ahora sí ya vamos a sacar todos nuestros puntos. Vamos a sacarlo de poquito en poquito para que no nos cueste trabajo. Miren. Aunque vayan sacando de uno por uno, así. Van sacando todos, 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 hasta terminar. Jalan su hilo y entonces van a amarrar así. Amarra perfectamente. Y cortamos. A ver, yo tengo mis tijeras acá. Cortamos nuestro hilo. Y miren cómo nos quedó. Metemos las hebritas para acá. Y vean cómo quedó el gorro. Quedó padrísimo, ¿verdad? Cerrado así como lo cerré. Y ya vieron qué rápido y qué fácil. Y miren, ya quedó nuestro gordito. Ahorita van a ver que lo voy a modelar para que vean cómo quedó. Quedó de esos bombachitos que van a caer muy bonito. Entonces, ahorita vamos a rematar nuestro hilo. Bien, bien, bien. Lo vamos a esconder para que se vea bonito. ¿Sí? Pues, ¿cómo ven? Miren qué padre quedó. Súper colgadito. Esto lo deben de tejer flojito para que tenga esta caída. Si lo tejen apretado, entonces no va a funcionar. Y esta es mi bufanda. ¿Ves que les dije que era larguita? Nos las vamos a poner como corbatita. Uy, no. No saben. ¿Saben cuánto se tardan haciendo su jueguito? En una hora, hora y media ya tienen su jueguito. Vean qué padre. Aparte, el estambre luce muy bonito. ¿Sí les gustó? Pues, lo pueden hacer para sus regalos. Lo pueden hacer. Olté ya me lo viene en invierno. O hay en países donde ya está el invierno. Entonces, pueden elaborar su juego de bufanda y gorro. Y si consiguen un estambre que tenga borlitas y eso como este, les va a lucir precioso. Pues, espero les haya gustado. Quiero mandarles a todos una felicitación de parte mía y también para mí porque estoy feliz. Ya casi llegamos a los 5 mil suscriptores. No saben lo feliz que me hacen y les agradezco muchísimo, muchísimo por esta preferencia que tienen conmigo. Todos los comentarios tan bonitos que hacen hacia mi persona, hacia mi trabajo. Saben que esto del tejido a mí me apasiona y me gusta mucho. Pues, nos estamos viendo, voy a estar próximamente en Guadalajara, 24, 25 y 26 de julio del 2014. El 1, 2 y 3 de agosto en Monterrey y del 7 al 10 en el Estado de México. Si quieren más información, búsquenme en mis redes sociales. Pues, si les gustó mi video, denle like, suscríbanse y nos vemos en la próxima.